Claro que sí, aquí estamos Andrea y yo muriéndonos de ternura porque estamos viendo estos niños. Para los papás que todavía no saben cómo los van a disfrazar o incluso los niños que nos están viendo en casa que dicen ¿y qué me pongo, mami? ¿y qué me pongo? ¿Te parece si empezamos? Vamos, vamos a arrancar. Estos disfraces están divinos y están sencillitos. Así que los invito a que apunten la cámara de su celular al código que verán en pantalla para que tengan toda la información. Miren esta policía. No, no, no. Esta policía que me está matando de ternura. Ella está lista para arrestar a quien no le dé caramelos, ¿ok? Y es exigente esta policía. Quieren los caramelos que más le gustan. ¿Verdad, mi amor? Mira qué linda. Me encanta que está completo. De pieza a cabeza, el traje de policía tal cual con ese gorrito que se ve divina. Mira los zapatos. No, no, no. Sí, los zapatos de charul. Muero de ternura. Una muñeca. Gracias, gracias oficial. Muchísimas gracias. Bueno, mira, por acá tenemos también una fantasma. Este traje con esos cortes de pico que la verdad está como bien cómodo para que los niños puedan divertirse con esos guantecitos, con esa máscara, un disfraz perfecto. Es el que te gusta a ti, ¿verdad? Ay, me encantó porque está re fácil de simplemente ponérselos que los niños a veces también sufren con los disfraces muy elaborados. No sé, los suyos pues, pero mis terremotos sí a veces me dio sufrir. Mira esto. Yo quiero saber quién le hizo las ondas, que se las quiero copiar. ¿Ok? Ay, no sé si algún día te disfrazaste de bruja, pero para mí ese no falla. Miren qué bruja. Está lista también. Si no le dan los chocolates, les pone un hechizo. Y es verdadero. O no, mi amor. Estoy listando los dulces, Anita, porque no vaya a ser. Pero me encanta. Y ese gorro es súper fashion, con esa tela como transparente, con esos brillos. Y las leggings son cómodas también. Sí, claro, porque les permite andar jugando. Porque luego les ponemos ahí disfraces que como que no se sienten a gusto los niños. Pero mira, ¿qué te parece? Oh, este tigre es una fiera. Me encanta porque está como para los climas que va a estar ya frío, para el día de Halloween. Está perfecto. Tiene esta cremallera aquí en medio para que los niños se lo puedan poner súper fácil. Y el gorrito tiene la carita ahí del tigre. Mira, se agachan y ya son todos unos tigrecitos con la colita, mira. Mira, qué hermoso. Me muero de ternura. No, no, no. Y esta fiera de verdad que siempre nos acompaña, ya él es parte de En Casa con Telemundo, hay que decirlo. Hay que darles dulces, ¿no? Sí, sí. Acá los tenemos. ¿Quieren dulces? Ven a ver. Vamos a darles dulces antes de que nos... Antes de que nos... Pásale, pásale. Que nos hagan. ¿Quién te hizo las ondas? ¿Quién te hizo el pelo? A ver, yo me voy por este lado. Tu mamá. No, tu mamá. ¿Hay que traerla aquí? ¿Hay que traerla aquí? A ver, ruge. Si no, no te doy. Muy bien. A ver, policía, no me arreste usted oficial. No me arreste usted oficial. Yo les voy a dar también a todos, más dulces. Tienen. Para que les dé aquí un coma diabético. No, tú dale. Si de todas formas nosotros no somos quienes los vamos a cuidar. Sí, sí, sí. Ustedes llénense de azúcar. Ay, pobrecitas las mamás. Bueno, recuerden que los productos mencionados son de marcas que están asociados con NBC Universal. Checkout Telemundo gana una comisión por las compras. Vengan por sus caramelos, chicos. Vamos a ver, carritos. Adiós.